Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec, encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. De regreso a su programa Consejero Empresarial, ahora con un tema muy importante. Bien lo decía Benjamín Franklin, el pago de los impuestos y la muerte de seguro llega. Palabra más, palabra menos. Para eso estamos invitando al maestro David Alvarado para que nos hable de los impuestos después de la muerte, David. Y bueno, pues empezamos, David. Muchas gracias por la invitación. Es un tema que normalmente no queremos hablar, no queremos hablar de ese tema. Y que aparte, en la ley fiscal trae algunas lagunas que tenemos que cubrir con principios de derecho, con buena fe. Y en este artículo o en esta conferencia que damos, tratamos de elaborar un manual para que sea una guía de cómo debe pagar uno los impuestos. Realmente los impuestos después de la muerte se refiere a la sucesión testamentaria para efectos fiscales de las personas físicas. O sea, yo muertito, estoy descansando en paz. ¿Quién se lleva la responsabilidad? Porque administrativamente tengo todavía unas obligaciones pendientes de impuestos. Así es. El albacea es el encargado de ir a dar de alta a la sucesión testamentaria. ¿Y por qué le llamamos los impuestos después de la muerte? Porque no cambia de registro federal de contribuyentes, no cambia de nombre del contribuyente, no cambia los comprobantes fiscales de la expedición del contribuyente. Y también vemos en qué casos se debe dar de alta a la sucesión testamentaria. Cuando la persona física realiza una actividad que periódicamente va a estar expediendo comprobantes fiscales por los ingresos. Tres casos fundamentales, ingresos por actividad empresariales, ingresos sobre intereses e ingresos sobre arrendamiento. Ok. Entonces, estás hablando de la emisión de comprobantes. Bueno, ¿hasta qué momento deja? ¿Hasta que se extingue todo el total de su patrimonio? ¿O cuál es la situación jurídica por la cual ya se puede cancelar? Desde el punto de vista práctico, el albacea tiene la obligación de ir a dar de alta a la sucesión testamentaria a los 30 días de haber aceptado su nombramiento, porque ese documento es el que le va a exigir el SAT para poder dar de alta a la sucesión testamentaria. Dar de alta a la sucesión testamentaria lo administra durante el periodo que dure la sucesión testamentaria, como puede durar seis meses, pudiera durar seis años, y en la ley nos dice claramente cómo se debe pagar el impuesto en ese periodo. En ese periodo es muy importante diferenciar la herencia que dejó el fallecido o el de cuyos, pero también en ese periodo de sucesión testamentaria va a haber ingresos que se producen por los bienes que dejó el fallecido. De tal manera que cuando el heredero recibe la herencia, recibe dos tipos de bienes, los que le dejaron como herencia y los que se produjeron en el plazo de la sucesión testamentaria. Los que recibieron plazo de la sucesión testamentaria, eso es la obligación, fue pagarlos de la albacea. La albacea los paga a cuenta de los herederos. Y hasta que se liquida la sucesión testamentaria, entonces ya los herederos son, cuando ya reciben los bienes, son los encargados ya de pagar los impuestos. Los herederos tienen tres opciones para pagar los impuestos durante la sucesión testamentaria. La primera es la que dice la ley, en el texto de la ley, que los paga a la albacea por cuenta de ellos. Hay otra opción, que si un heredero sabe lo que le va a tocar de esos bienes que está produciendo durante la sucesión testamentaria, él los puede acumular y puede acreditar el impuesto que pagó el albacea por cuenta de él. Y una vez que ya se le asignan los bienes a los herederos, la ley marca otra opción. Ellos pudieran presentar complementarias por los cinco años y mediados anteriores, por la parte que les corresponde, y poder ver si les pudiera quedar algún saldo a favor en ese momento. Maestro, ¿y qué recomendación nos podría dar a manera de reducir este tema, que es muy vasto, como usted lo platica? ¿Qué nos puede recomendar? Lo que debemos hacer es estar pendiente de las obligaciones fiscales que tiene la persona que fallece, porque en algunas ocasiones tenemos un contribuyente muy cumplido, fallece y la autoridad no sabe que ya falleció, entonces lo va a tomar como incumplido y le va a aplicar algunas sanciones, como la suspensión de sello digital, o le va a estimar un cuarto pago provisional y como nadie va a contestar, se va a convertir en crédito firme. Y cuando los herederos reciban la herencia, pues van a recibir esa deuda como herencia. Sí, porque la herencia es derechos, bienes, obligaciones y deudas. Lógicamente la ley también protege porque está topado, pero no queremos que reciban como herencia una deuda. Entonces la recomendación es estar pendiente de las obligaciones fiscales de la persona que fallece. Muy bien, maestro. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en su programa Consejero Empresarial. Al contrario, gracias a ti, Adrián. Muy amable por haberme invitado. Muchas gracias. Si usted quiere contactar a los expertos, aquí tiene sus datos de información. Bien, no se despegue su televisor. Continuamos. Derivado de las reformas que actualmente se han suscitado en materia laboral y de seguridad social, hemos encontrado un nicho de empresas que actualmente en su legislación especial pueden contraponerse contra la legislación de materia de seguridad social y laboral. Concretamente nos estamos refiriendo a las empresas que operan bajo los sistemas de franquicias. Derivado de los servicios que se prestan en una empresa que se dedica a los servicios de franquicias, normalmente el franquiciante tiende a llevar a cabo labores de capacitación, establecimiento de horarios, directrices en materia de uniformes y demás elementos que apoyan a la operación de un sistema de franquicias. Sin embargo, atendiendo a los criterios de beneficiario que establecen concretamente los artículos 15A y 15B de la Ley Federal del Trabajo, 15A de la Ley del Seguro Social y el reciente nuevo artículo 29B de la Ley de Infonavit, consideramos que los franquiciantes deben llevar a cabo efectivos y eficientes procesos de vigilancia respecto al pago de cuotas obrero patronales por parte del personal de los franquiciatarios. De ahí, el día de mañana, cuando algún franquiciante sea sujeto de revisión por parte de las autoridades en materia de seguridad social, deberá de contar con respaldos adecuados sobre la periodicidad de los pagos, los montos de las contribuciones obrero patronales que se generen y la integración de salarios por parte del personal de los franquiciatarios para así garantizar el acceso a la seguridad social por parte del personal de los franquiciatarios, como de igual manera lograr a cabo sustentar una posible responsabilidad solidaria por parte del franquiciante. Mi nombre es Rafael Raya y esta es la opinión de su consejero. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app, Job Search, permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplique los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search, si buscas trabajo, tu mejor herramienta.